Tu eres mi hermano del alma, realmente mi amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Que eres muy joven, aún tienes alma de niño Aquel que le da su amistad, su respeto y perdido Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros Bueno señores, hace días, desde ayer estamos hablando de este caso De Papín Tuco Pues hoy le dieron el último adiós a este hombre Sí, a Luis Robles Conocido como Papín Tuco Fallecimiento del empresario higüeyano Y teniente retirado de la Policía Nacional Luis Robles Conocido como Papín Tuco Se debió a varios múltiples golpes Que recibió en el tórax, en la parte lumbar y en la nuca Según el informe preliminar Del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif Este día estamos pidiendo que este feto llegue a los pies del Señor Y que le dé mucha luz, mucha luz a este espíritu Porque se portó muy bien, pero muy bien con todo higüey Con muchas personas que ayudó, que no tenían ni para comer Y sucedió a muchas familias dándole trabajo Así que en el nombre de Jesucristo Que Dios lo tome en su pecho De acuerdo a las autoridades No se abrió la bolsa de seguridad de la yipeta Marca Lexus en la que circulaba a la madrugada del pasado domingo Cuando se extrayó con una pared en la avenida Altagracia El Ministerio Público tomó el curso de investigación de este deceso Luego de que circular en las redes sociales Una fotografía que hacía entender Que el fallecido tenía un oficio O más bien, un orificio en el lado derecho del tórax Imaginen ustedes Las autoridades Entendiendo que era un simple accidente Y luego entonces Sacan fotos diciendo Que alguien había Puesto sus manos criminales Para que este hombre perdiera la vida Papintuco Que además Era una persona Que era muy querido En la comunidad De Higüey Incluso Muchas personas Lloraron su deceso Que él se contrayó Que él venía Pues teado De la yipeta de un hilo Ahí se contrayó Y Y venía con la mujer Ahí se Todo Más tarde Los juristas Determinaron Que la perforación En la camisa Se trató De uno De los golpes Que recibió En el impacto A pesar De que están abiertas Las pesquisas Para ofrecer Un informe Final Del suceso Robles Recibió Sus honras Fúnebres El lunes En la funeraria Charay Y posteriormente Fue sepultado En el cementerio De Matachalupe Donde amigos Familiares Y allegados Resaltaron Sus cualidades Y Esta gran familia Familia Rodríguez En acorde Con su hijo Cuando más Yo estaba en necesidad No me dijeron Que no Y el trato La decencia La amabilidad La importancia Que nos dio a nosotros Como empleados Eso no se deja Eso no se olvida Ustedes vayan dando like A este video Comentando Diciendo Que opinan De este caso Hoy Este hombre ya Es llevado A su última morada Lo extraño De esto es Que muchas personas Principalmente Los de la iglesia Entienden Entienden Que esto fue Un desquite De Dios Con él Sin embargo Cuando escuchamos Los que hablan De él Hablan también Que no tienen Nada malo Que decir De este hombre Lo mismo Decimos Que quizás Un malentendido Pudo generar Que lamentablemente Personas Que tenían Mucho tiempo Habitando Un lugar Por un Desconocimiento Quizás Por algún Tipo De desaveniencia Perdieron El lugar Donde estaban Hace casi 20 años Lo que muchos Dudan Es Que entienden Que el hombre Había donado El lugar Y después Lo fue a quitar Pero son Algunas Expresiones Que nosotros Mismos Como medio No damos Aquí Esencia Mientras tanto Quiero pedirles Que puedan Compartir Hablar Del tema Además También Quisiera Que puedan Seguirnos En todas Las redes Sociales Pero en este Momento Yo quiero Presentarles El video Que muestra El velatorio De este hombre La cantidad De personas Que fueron A ver La cantidad De personas Que estaban Llorando Y sufriendo Ese momento Quizás Imaginando El accidente La forma En que lloraba La mujer Desconsolada Quien estaba Ahí Que minutos Antes Y estaban Pues ahora Vamos a ver El video De este Final Desastroso De Papinto Vamos a ver Y sujetó A muchas Familias Dándole Trabajo Así que En el nombre De Jesucristo Que Dios Lo tome En su pecho Y gracias Para todos Pueden Empezar Mi amigo Tú eres Mi hermano Del alma Realmente Mi amigo En todo camino Y jornada Está siempre Conmigo Aunque eres Muy joven Aún Tienes Alma De niño Aquel Que le da Su amistad Su respeto Y querido Recuerdo Que juntos Pasamos Muy duros Momentos Y tú No fallaste Por fuerte Que fueron Los vientos Es tu corazón Una casa De puertas Abiertas Tú eres Realmente El más cierto Recuerdo Que juntos Pasamos Muy duros Un momento Y tú No fallaste Por fuerte Que fueran Los vientos Y aquella Palabra De fe Y de fuerza Que has dado Me dan La certeza Que siempre Estuviste A mi lado Y luego De ver el video Quiero pedirles Que puedan opinar Y decir Que ustedes Les creen De este caso Y que sigamos Analizándolo Libremente Robles Además De este Momento Difícil El repentino Accidente Que ocurrió En momentos En que este Hombre Y su pareja Lisanet Díaz De 24 Años Se dirigían A su casa Tras compartir Con amigos En el centro En el centro De diversión Mamajuana Ubicado En el centro De Higüey En tanto Que la pareja De Robles Quien conducía La jipeta Que se accidentó Se encuentra Recibiendo Asistencia Médica Tras Ser operada En la clínica Doctor Perozo De esa ciudad El suceso Ha llamado La atención Debido Que el accidente Ocurrió A unos 100 metros Del solar Donde estaba El local De la iglesia Tabernáculo De avivamiento Con la que El empresario Mantenía Una discusión Que llevó Al desalojo De la misma Según Testigos Hace unos 18 años Robles Había relatado Que donó En un acto Público El solar Para la iglesia Tras Convertirse Al evangelio Pero quedó Pendiente El pago De una cuota En el banco Al no hacerse Ni atenderse A notificaciones Intimaron Al empresario Y tuvo que vender Una propiedad Para pagar Luego Una jueza Lo favoreció Con una sentencia De desalojo Retomó La propiedad Del inmueble Y se congregó En otra iglesia Este es El caso Por el cual Algunos Se muestran Como si fuesen Enemigos De este hombre ¿Qué opinan ¿Qué opinan ustedes Del tema? Dejen sus comentarios Comenten Compartan Este video Háganle saber A todos Que están Arroba Adam Lester Nos vemos En el próximo video Dejen Ambr 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 person